Bienvenidos a un nuevo video de rutas argentinas sin editar y sin filtros Hoy estamos haciendo rodadas monocha por la ruta 7 kilómetros 7.79 Lo prometido que hay, el amigo albutero que pidió cliente, disculpa al menos me acuerdo el nombre porque lo tengo que anotar, en ese sentido tengo que anotar con el cuadernito para todos lados, pero bueno, ya lo vamos organizando de a poco La mañana lloviznosa, estamos entrando a la localidad de San Luis Tema que los de Creedence, no pueden faltar, la verdad que lo tenía abandonado a los Creedence Son temas para rutear, eh Y de las tres bandas del tiempo de los Beatles, de Creedence y de los Rolling Stones El más rockero era Creedence Así que estamos entrando a la ciudad puntana de San Luis Igual si buscan videos, ya hay, hay todos tres videos, cuatro ya Con sol, con viento Pero bueno, como siempre decimos, ¿no? Cada viaje es una aventura Cuando no es el clima, es el tema Así que acabamos, vamos a dar un punto de power Qué lindo San Luis, eh Siempre entramos por la, por la, vendría a ser la circunvalación Ahí donde entramos, si seguimos, va para Mendoza, a las 7 Y antes se tenía que, sí o sí, entrar por acá, ¿no? Esta vendría a ser la 7 vieja Así que acá vamos Tranquila, mucho Escuchando Creed Qué buena banda, eh Es especial Lluvia Música No sé por qué Porque siempre hay que hoy que me gustan más los días de lluvia Que los días de sol Qué más acogedoras, no sé Claro que tienes que tener que andar con cuidado por los radars Tienes que andar a los que marcan los carteles, ¿no? Música Es una mañana diferente Las rusas argentinas Sin editar y sin fin Vamos, vamos a escuchar el segundo Con Riddell Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!